Buen día a todos, bienvenidos a esta primera lección en línea de las que tenemos preparadas para ustedes en nuestro primer bloque. En este primer bloque vamos a estar hablando de nuestra lógica y preparación para entender qué es un programa y cómo es que funcionan nuestros diversos lenguajes de programación. A lo largo de esta sesión estaremos viendo diversos temas como principalmente conceptos de qué es un programa y cómo es que funciona, cuáles son los tipos de lenguajes de programación que existen, el concepto de un paradigma de programación, qué son algoritmos, cómo es que se resuelven y se abstraen algoritmos para la creación de un programa, cuáles son los elementos que conforman nuestros diferentes lenguajes de programación y cómo es que los usamos para esta resolución de algoritmos y demás conceptos básicos que nos van a permitir el poder hacer un excelente uso de nuestro lenguaje de programación. Muy bien, comenzaremos por entender lo que es un lenguaje de programación y principalmente el concepto de programación en sí. Lo que nosotros entendemos por programación es el proceso mediante el cual nosotros desarrollamos métodos y pasos para realizar una operación específica, por ejemplo pensemos en un programa muy básico de los que contamos en nuestro equipo de cómputo que sería o incluso en cualquier dispositivo que es una calculadora. Una calculadora tiene cierta programa que permite a través de ciertas instrucciones, pues generar operaciones básicas aritméticas, por ejemplo tenemos la suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Cada una de esas operaciones consta con una serie de pasos necesarios para ser llevada a cabo, es decir, consta con un algoritmo, eso es lo que vamos a entender y vamos a definir un poco más adelante como algoritmo. Toda esa serie de pasos anteriormente se tenían que realizar a mano, teníamos una hoja, teníamos un lápiz y pues nos dedicamos a colocar nuestros números y realizar en nuestra mente la operación que implica por ejemplo la adición de un número. Todos estos procesos o estos métodos se pueden automatizar y digitalizar a través de un lenguaje de programación, esto es la programación, es ese proceso mediante el cual nosotros digitalizamos estos procedimientos para crear sistemas automáticos que los realicen por sí mismos. Para llegar a este procedimiento tenemos diferentes herramientas que son las que fundamentan nuestro lenguaje de programación, entre ellos tenemos los algoritmos, tenemos nuestras condicionales, nuestros ciclos, tenemos métodos, tenemos funciones, tenemos variables, etcétera, etcétera. Cada uno de estos temas los vamos a ir desarrollando más adelante. También tenemos diferentes conceptos como lo son un paradigma de programación. El paradigma de programación es un concepto muy importante porque es la definición de cómo es que nuestro programa se va a desarrollar en el medio como tal. Es como la filosofía que sigue nuestro programa para ser desarrollado. Entendamos como la serie de métodos o las características con las que cumple un programa basado en cómo es que funciona a nivel interno. Por ejemplo, tenemos actualmente algo que es muy usado que es la programación orientada a objetos y que refiere a el desarrollo de programas basados en entidades que tienen características y funciones. Estas entidades se llaman objetos. Estos objetos me van a permitir dentro de mi programa definir diferentes cosas que pueden realizar diferentes acciones. Por ejemplo, pensando en nuestra calculadora, el objeto en sí podría ser la calculadora que puede realizar diferentes acciones. Estos son sus métodos. Una calculadora puede sumar, puede restar, puede multiplicar, puede dividir y puede realizar diferentes tipos de acciones. La calculadora en sí, como objeto, tiene todos estos métodos declarados para ser ejecutados. A su vez, tiene características propias de ella como calculadora, como puede ser pantalla, puede ser dimensiones, puede ser color, puede ser peso, etcétera, etcétera. Todas estas características me van a generar el objeto calculadora. Bueno, esta calculadora puede interactuar con otros objetos, como lo puede ser en este caso el objeto humano, que sería yo y que me permite, a su vez, con mis propias características y mis propios métodos, interactuar con esa calculadora. Por ejemplo, uno de mis métodos sería tomar la calculadora, otro método sería escribir los dígitos, otro método sería analizar el resultado, etcétera, etcétera. Y a mi vez, como, bueno, a su vez, perdón, como objeto, yo tengo diferentes características, como son mi estatura, mi tono de voz, etcétera, etcétera. Todos los objetos que, o todas las características que consideremos que se le pueden atribuir a alguien, ¿no? Entonces, dentro de la programación orientada a objetos, lo que se hace es definir este tipo de objetos y justamente hacerlos interactuar entre sí a través de sus diferentes características. Eso es un paradigma, ¿sí? Un paradigma de programación orientada a objetos. Tenemos diferentes paradigmas, cada uno con sus diferentes características. Está, por ejemplo, el paradigma orientado a eventos, que implica que nuestra interfaz, nuestro programa y las acciones que se lleven a cabo de nuestro programa, van a depender directamente de las acciones que el usuario realice en una interfaz. Esta interfaz, por supuesto, es algo que nosotros también desarrollamos y que complementa nuestro ambiente de desarrollo. Tenemos programación imperativa, en la cual indica sentencia por sentencia, qué es lo que va a hacer nuestro programa. Tenemos todo un mundo de paradigmas de programación. Actualmente y en este curso, nos vamos a enfocar en programación orientada a objetos y a eventos, ya que JavaScript, que va a ser nuestro lenguaje en el que vamos a estar enfocados, es un lenguaje multiparadigma que combina estos y otros tipos de paradigmas de programación, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos que la programación es la actividad a través de la cual nosotros vamos a digitalizar un proceso, lo vamos a automatizar y para el cual vamos a usar un lenguaje de programación que está basado en un paradigma de programación. Dicho paradigma es la filosofía que sigue nuestro lenguaje para realizar nuestros programas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.